Se produce un milagro, pero acá estamos perfectamente registrados que algo está pasando con esa obra en construcción. Las denuncias vienen desde hace bastante tiempo porque la medianera aparentemente está peligrosamente apoyada sobre una casa. Esta es la obra en construcción donde se produce el derrumbe y hay dos nenas, Carlos, que han quedado muy afectadas por esta situación, ¿no es así? Así es, Esteban. A las 3 de la mañana ya se despertaron con este golpe tremendo en donde parte de la estructura de esta obra en construcción cayó sobre el techo de las habitaciones. Obviamente el susto, el miedo que rápidamente fueron a buscar a su papá para que las auxilie, para que las tranquilice, no sabían qué estaba pasando. Nunca imaginaron que tenía que ver con la obra en construcción. Si bien ya había habido antecedentes, pero el golpe fue tan fuerte, tan violento, tan terrible que estas nenas obviamente recurrieron sin dudas al papá. Estamos viendo parte de la estructura que es la que cayó primero sobre el techo de las habitaciones y después sobre el patio de esta vivienda que, insisto, está al lado de la obra en construcción, la avenida Nazca al 400 en Santa Rita. Bueno, Carlos es el papá de la familia, el papá de estas nenas. Podría haber sido un desastre. Exactamente, podría haber sido un desastre. Por eso lo que nos importa obviamente, aparte de los daños materiales, es saber cómo están estas nenas, tus hijas, Carlos, después de todo lo que pasaron. Sí, seguro. Los daños materiales se pueden volver a tener y se pueden volver a comprar las cosas. El problema y lo que más me preocupa a mí es el daño psicológico que pueden llegar a tener las nenas, que no quieren ir a su cuarto, si no van acompañadas. La verdad que fue muy feo, fue muy feo, fue un ruido muy grande, sin saber qué pasaba porque no sabíamos de dónde venía semejante ruido hasta que las pude calmar y empezar a revisar de dónde era semejante ruido. Y bueno, cuando bajé me encontré con esto que están viendo ustedes más. Después pude subir a la terraza y ver lo que estaba en la terraza, las maderas, cosas rotas, vidrios golpeados, astillados. Pero lo primero fue el llanto de ellas, la desesperación de ellas. Lo que me despertó fue el llanto de las nenas y el grito acompañado del papá ayudame. Tengo miedo, que se me hace un nudo en la garganta cada vez que lo digo, porque la verdad que fue muy feo, muy feo. Sí, aparte, ni siquiera vos sabías que estaba pasando. Nada, nada, nada. De la nada fue el ruido, el grito, y ya con el antecedente anterior que tuvimos, que una madera me cayó a mí encima, por suerte que había rebotado en dos de los tolditos que teníamos antes de entrar a las casas, dijimos, es algo de la obra, porque no podía ser otra cosa. Y bueno, así fue. Vos decías que tus nenas están muy angustiadas, vos estás muy preocupado por ellas, obviamente. Siguen muy movilizadas. Digo, ¿cómo están ellas? Lo que más nos interesa. Sí, están mal, ahora ya se calmaron un poco, bajaron, pero cuando salen al colegio o cuando vienen del club a entrenar, se ponen la mochila arriba de la cabeza y entran corriendo porque tienen miedo a pasar por el pasillo. Le da mucho miedo a eso. Ahora vamos a mostrar el pasillo, ¿salen corriendo ellas por acá para salir de la casa? Salen corriendo, salen corriendo porque no tienen miedo. Pobrecitas, pobrecitas. Carlos está escuchando este barrio. Sí, Carlos, me imagino que están ya con asistencia psicológica, supongo que ustedes habrán pensado en eso. Estamos hablando con ellas, tengo amigos psicólogos que me dijeron que estaban, si las necesitábamos, estuvimos hablando con ellas. Perfecto. Ahora por lo menos las pudimos tranquilizar un poco y, bueno, obviamente no fueron al colegio. Nosotros estamos despiertos desde las 3 y media de la mañana. Claro. Y, bueno, viendo a ver cómo vamos a resolver todo esto. Nos permitís, seguramente nuestra cámara inmediatamente va a poder enfocar lo que cayó, qué cayó, concretamente qué cayó y cuál es el peso estimado de lo que cayó. No sé si vos, Carlos, lo podrás levantar. Y mirá, cayeron 3 maderas de aproximadamente 4 metros de largo por 10 centímetros de ancho y casi una pulgada. Cada madera de esta debe pesar no menos de 10 kilos. Aparte con clavos, todas. Con clavos, todos con clavos largos. ¿La podés levantar? ¿La podés levantar, Carlos? Sí. A ver. Se pueden levantar. Ah, mirá, mirá los clavos. Se pueden levantar, pero pesan. Ahora no las puedo levantar porque estamos esperando al escribano para que podamos certificar las fotos. Claro. La burocracia del país para poder hacer... Sí. Pero mostrame lo que rompió. La mesa, los dos bancos. Rompió la mesa, rompió las dos sillas de plástico que son duras. Sí. Dos consultitas más. Estilló un vidrio del techo del cerramiento. Carlos, dos consultitas más. ¿Vos hablaste en algún momento, antes de que ocurriera esto, hablaste en algún momento con el arquitecto? ¿Vos creés que está bien apoyado la construcción sobre tu medianera? Yo ya había hablado porque habíamos tenido un incidente anterior. Una de las maderas tal cual como las que ves, cayó arriba de los techos y me cayó a mí en el hombro, que por suerte rebotó ahí, porque si no me podría haber matado. Y cuando vino me dijo, no, no va a suceder nunca más. Que yo le digo, a ver, yo lo único que quiero es poder caminar tranquilo por mi pasillo y que mis hijas estén tranquilas. ¿Qué te parece? Porque si les pasa algo a mis hijas, yo no sé cómo reacciono. Sí. Y la realidad es esa. Lo llamativo... Lo llamativo de todo esto es que en las construcciones habitualmente justamente se ponen chapas, algún material como para parar cualquier caída o de un ladrillo o en este caso de las maderas. ¿Esa construcción no tiene ese material para ir parando cualquier caída? Sí, lo tiene, pero se ve que esta obra necesita una protección de una protección de otra protección. Claro, claro. Porque la que se cayó fue una de las protecciones que estaban armando ellos. Ah, bueno. Bueno, estaba mal colocado, sí, por supuesto. Escuchame, el seguro. ¿Hablaste con el seguro? ¿Esto te lo cubre un seguro? O la construcción, es decir, el arquitecto, la empresa constructora te va a poner la platita. Todavía no hablamos. Estoy esperando para hablar con el abogado, que tiene que venir el escribano, todo para empezar a hacer todo, para ver que me puedan solventar todos los gastos que voy a tener, porque son bastantes. Y el daño psicológico a tus hijas, como recién lo dijimos, ¿no es cierto? Porque esto va a llevar más tiempo. Exacto, eso es lo que más me preocupa. Eso es lo que más me preocupa porque un banco, puedo vivir sin un banco, puedo vivir sin una mesita, pero lo que más me preocupa es cómo quedan las nenas. Si quieren hoy a la noche ir a dormir a su habitación, el miedo, la próxima lluvia, ni quiero imaginármela. Sí. Bueno, Carlos, gracias por haber charlado con nosotros. Un beso a tus criaturas. Ojalá que se recuperen rápidamente. Y gracias a Carlos Ferrara. Seguimos ahora con Mario. Muchas gracias. Y en esto ocurrió en Itus...